¡Suscríbete! 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 Obre el puaso rincón Juegos de tu extramor y de mi padrino de Cajamán Y también el canal seguirá su novedad Le rompí el corazón, no me dio tu perdón Oh, soñada con su era Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando te hacen llorar Cuando te hacen llorar No te hace despeda De hombre es mi dolor y de macho mi fama Puedo ser tu ex amor y de padre y no deja